Toda esa gente pesada, desde Roma hasta Reynosa Los agentes federales querían hablar con Mike Sosa Para hacerle unas preguntas Y aclarar algunas cosas Dicen que Mike trabajaba para una gente liviana Que por eso se hizo rico de la noche a la mañana Comprando unos cuantos ranchos En la Unión Americana Los agentes de la DEA Entre ellos se preguntaban ¿Por qué era tanta fortuna? Que mi Mike presentaba Trabajando cinco días Cuarenta horas por semana Desde secundado estrella A Houston Llegó una tarde Y a todos los peces grandes Mike les hizo el desaire Porque decían que el borrado No le trabajaba a nadie Llegó bien recomendado De unas personas muy serias De Roma y de Río Grande De todo el condado estrella Ya lo estaban esperando Cuando salió de la escuela Yo sé bien que hay muchos Mike's No se los voy a negar Pero este radica en Houston No se les vaya a olvidar Un saludo para Roma Y su Miguel Alemán Porque no se les sale a la escuela